Tengo la llave, tengo el billete, tengo a todo el mundo que se copia del piquete Tengo el corillo de 17 y una sandunga que en las venas se te mete Tengo la llave, tengo el billete, tengo a todo el mundo que se copia del piquete Tengo el corillo de 17 y una sandunga que en las venas se te mete Yo tengo el piquete, me monté, confiame en la corbete, no puedes con la presión, vete Me voy pa' la disco a gastar billete, la cartera Gucci, adentro están los juguetes Vela por dónde va, vela donde te mete, que se ponen rabiosos los 17 Al jevito tuyo, dile que se aquiete, que yo no quiero burtos, lo mío quiero billete Pique, piquetón, ustedes tratando de copiar mi flow Y no logran entender por qué le meto tan cabrón Ustedes en el primero, yo en el último escalón Estoy re bien en el calentón, mis barras valen un millón Tengo la llave, tengo el billete, tengo a todo el mundo que se copia del piquete Tengo el corillo de 17 y una sandunga que en las venas se te mete Tengo la llave, tengo el billete, tengo a todo el mundo que se copia del piquete Tengo el corillo de 17 y una sandunga que en las venas se te mete No le vamos a bajar Llegale, llegale el flow, sube el telón, baja el telón Se comenta por la calle, la princesa, el reggaetón Ahora estamos a fuego, ¿por qué vamos pa'l millón? Los que antes no creían, ahora sienten la presión y me les meto por los celulares DJ sigue, no la pares, siempre supa que resbales y riqueándome a la bares En el perreo, la envipitan, se me toca mi life, se perreamos aquí, don't worry, I got the key Tengo el billete, tengo a todo el mundo que se copia del piquete Tengo el corillo de 17 y una sandunga que en las venas se te mete Tengo la llave, tengo el billete, tengo a todo el mundo que se copia del piquete Tengo el corillo de 17 y una sandunga que en las venas se te mete Ayúdenme